Para empezar el día Buenos días, lunes 5 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Este domingo los integrantes del Frente Nacional Antiamlo desmantelaron el plantón que estaba ubicado en Reforma para trasladarlo hasta el Zócalo Capitalino. Lo anterior luego de que el sábado el movimiento opositor logró ocupar toda la plaza de la Constitución tras convocar una protesta en la que presuntamente participaron más de 153.000 personas, según los organizadores, aunque el gobierno capitalino contabilizó 8.000 asistentes. El equipo de médicos que atiende al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que el mandatario podría regresar este lunes a la Casa Blanca. Aseguraron que no ha tenido fiebre o alguna otra complicación en las últimas horas y que continúa su tratamiento con remdesivir y dexametasona. Su médico, Sean Conley, notificó que el mandatario sí recibió oxígeno suplementario el viernes durante una hora antes de acudir al hospital. Elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Migración blindaron la frontera con Guatemala para impedir el ingreso de integrantes de la caravana proveniente de Honduras que lograron burlar el cerco policíaco militar que instaló el país vecino para limitar su avance. Durante la jornada se detuvo a 235 migrantes centroamericanos, pero se desconoce si son integrantes de esta caravana. El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, y aspirante a la dirigencia del partido, divulgó un proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, de aprobarse, suspendería el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, por lo que la elección sería hasta después de que concluya el proceso electoral del próximo año. Delgado acusó presiones externas sobre Morena para evitar que la gente decida en su movimiento. El paso de la tormenta tropical Gama dejó como saldo seis muertos en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Además, se han evacuado a más de 3.600 personas en las tres entidades y se han habilitado 67 refugios temporales para atender la emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la población que seguirán las lluvias derivadas de este fenómeno natural. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC. Para empezar el día